bienvenido una vez más a tito y noticia y la más vida se encuentra compartiendo en el día de hoy en la playa junto a su familia vemos que tecachi se encuentra bastante feliz al lado de esta dama la más llamada la más conocida actualmente en las redes sociales ya ni la más viral para que se ha quedado con el sonido aunque le duela a quien le duela ustedes saben que ya no más unidad ha tenido bastante problema al lado de tecachi pero tecachi no se contiene y sigue al lado de yailín la más viral le voy a mostrar este vídeo para que ustedes entiendan lo que le quiero decir ya que ya no más seguirá bien el día de hoy nos sorprendió con este vídeo en familia en la playa de república dominicana iquica seca iquica seca iquica seca y Gracias.